Y de repente Aramis se fue. En menos de cinco minutos. Ya no está. Y soy yo el que sufro. Soy yo el que lloro. Los demás a mi lado no entienden qué pasa. Ellos no entienden la muerte como nosotros. Ellos no pueden imaginar. Y se muere en mis brazos. Y ya no está. Solo su cuerpo inerte. Y de repente noto mi egoísmo inconsciente. Porque quiero que vuelva. Pero ya no vuelve. Y tengo que estar entero. Los demás me necesitan. Y pienso. Vivió como un rey. Catorce años a mi lado. Con sus hermanos. Enseñándome su mente. Día tras día. Él es mi maestro. Y yo se lo devuelvo. Con mi respeto. Y protección. Bueno, seguidores del canal. Muchas gracias siempre por estar ahí. Hola rojo. Bueno. Hola pescadito. Bueno. Ya veis que. Ya solo quedan tres. Pescadito. Fugas. Y rojo. Ayer se fue. Aramis. De repente. Visto y no visto. A las siete y media de la tarde. Les saqué como siempre. A hacer. Supís. Y de repente. Lucas querido. Tú eres el más duro. ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces por ahí? En tu cabaña. Artesanal. Bueno. Nos ha dejado Aramis. De repente. Sin. Sin quererlo. Como se dice. Sin quererlo. Vi beberlo. Impresionante. Cayó aquí. Fulminado. Y cuando salgo. Les saqué a hacer su último pis. Estaba aquí. Tumbado. Digo. Uy. ¿Qué pasa? Intenté reanimar. Le había dado seguramente un infarto. Estos perros ya tienen. Aunque no lo aparentan. Catorce años. Muchos años. Estaba a Portos también. Eran seis. Cuando los cogí. Con apenas. Con los ojos abiertos. Veinte días. Han sido mis maestros. Son mis maestros. Durante tantos años. Durante tantos años. Y bueno. Para que veáis que ellos. No entienden qué pasa. Ahora mismo ellos no se acuerdan de Aramis. Cuántas veces que lo digo. Los pensamientos abstractos. Los pensamientos del animal. Ellos no están pensando que su hermano ya no está. No aparece. No está. Punto. Cuando se murió. Lo intenté reanimar. Lo cogí en brazos. Y. Hizo como un amago de respiración muy fuerte. Y pum. Y ya sí. Como que intentó revivir. Y luego. Se. 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 Ya somos uno menos, bueno, estos perros me han enseñado increíble, por su puro instinto, son mis maestros, ya veis que ya no he sido corriente de nadie, tengo mi tesis propia sobre la psicología del perro, evidencia extraordinaria, ellos pues están normal, evidentemente no, no pueden pensar en abstracto, tantas veces que lo digo, por eso es muy importante que yo esté fuerte, siga estando estoico, siga estando normal, como si no pasase nada, porque yo no puedo entrar en un bucle depresivo, lo llevo por dentro evidentemente, he hecho mi lágrima y como siempre digo, los perros son recuerdos, los perros son recuerdos, bueno y muchísimas gracias a José de Chofre Mascota, por aquí os dejo la publicidad, por si necesitáis un coche para llevar a vuestro perro, veterinario, de viaje, cualquier cosita, os dejo por aquí, Chofre Mascota, muchísimas gracias a José, que ha venido esta mañana, porque claro, el perro se ha muerto a las 7 y media, y lo he tenido en una sábana, en una habitación, y gracias a José que ha venido a las 9 y media para llevarlo a Fernando, a mi veterinario, a incinerarlo, bueno, muchas gracias por apoyar el canal, toda la gente que está ahí y sabe mi trabajo tan duro, de tantos años, de tantos años, y bueno, venga, seguimos con el vídeo, muchas gracias, venga, vamos. Los hermanos Dalto, los dos novios, 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 y el portero de noche. Fijaros qué belleza y qué perfección. A ver estos dos, a ver estos dos niños, a ver, a ver estos dos niños. Muchas gracias a todos por los comentarios, ven aquí Pimpi, ven, muchas gracias a todos siempre por apoyar el canal a tope, ojalá que tuviera más visitas, no paramos de poner vídeos, shorts, todas las semanas, pero la gente sigue buscando el tutorial absurdo, ¿no? Bueno, ya os iré avisando del nuevo proyecto de Buenas Pulgas, ya se acabó, se acabó malas pulgas, vamos a hacer Buenas Pulgas, así la gente tiene en la mente, ¿no? El que va a ser con un programa, ¿no? Así también incitamos un poquito a que la gente tenga ganas de salir en este nuevo proyecto y que cobraremos lo mínimo para pagar a cámara, el desplazamiento, lo mínimo, pero bueno, me tenéis que llamar, por aquí os dejamos la publicidad, el casting, bueno, el teléfono, me llamáis al teléfono y ya concretamos, ¿no? Quien quiera salir, por ahora en Madrid, por ahora en Madrid, y habrá camisetas, habrá camisetas de Buenas Pulgas, súper chulas, que prontito estarán, entonces los primeros diez, las primeras diez personas que quieran salir, tendrán de regalo la camiseta de Buenas Pulgas, exclusiva. ¿Y qué os quiero decir? Bueno, hay que respetar la naturaleza tal y como es. Después de tantos años estudiando a los animales del planeta, ¿no? La natura es muy cruel, podemos ver ballenas orcas, como un montón de documentales, ¿no? como cazan a los cachorritos de otros tipos de ballenas barbadas, que son las que tienen las barbas, ¿no? Que no son carnívoras. Bueno, comen el placto, ¿no? No cazan, ¿no? Que no cazan presas grandes, por eso me refiero, perdón. Por ejemplo, en el caso de los leones, es súper cruel cuando el león dominante, el líder de la manada, el mundo del león, cuando ya es muy mayor y está a punto de morir, lo rematan las leonas, es súper duro. En el caso de los perros, también son crueles en muchos aspectos, porque son animales, ¿no? Y cuando ven que un perro está gritando o está en un momento de debilidad, muchas veces, lo he visto a lo largo de mi vida, van a por él, van a por él porque ese propio chillido, por ejemplo, de dolor activa más la depredación. Es lo que hay. Entonces, bueno, todos estos vídeos de perros que salvan, muchos son montajes, muchos son montajes y muchos son casos específicos y hay que entender el contexto. Por eso no se puede sacar de contexto la realidad. Y llevo estudiando a los perros muchísimos años y he visto muchas cosas muy desagradables, muy fuertes. Y así es la madre natura, ahora mismo Aramis, pobrecito Aramis, no está allá. Y ellos siguen igual, no tienen pena, no tienen, no lloran la pérdida de Aramis porque no saben que existe ni el bien, ni el mal, ni la muerte, así como nosotros la podemos percibir evidentemente con nuestro cerebro abstracto de pensar, poder hacernos una imagen de él, una imagen de los años que han estado con nosotros. Y como siempre digo, apuntaros esta frase aquí para siempre, el ser humano es el único ser del planeta que puede sentir algo que no le está pasando. En definitiva, lo que quiero deciros es que la naturaleza es como es, nosotros somos los únicos seres del planeta que nos da miedo a la muerte, pero la muerte forma parte de la vida. Bueno, contadme en los comentarios vuestras emociones, vuestras sensaciones. Yo estoy evidentemente muy triste, pero sin embargo a la vez, como siempre digo, los perros son recuerdos, ¿no? Han tenido una vida increíble y yo tengo que estar igual de líder de la manada, igual de maestro protector, igual que el organizador de todos los días. Bueno, muchísimas gracias a todos y os cuento, os cuento un poquito, os cuento esto, ¿no? Os cuento mis emociones, mis sensaciones, porque mucha gente preguntará dónde estará mis, ¿no? Los sorts y tal, pues ya no está entre nosotros. Y gracias a Dios también a Fernando Ross, el veterinario, que es un crack, me ayuda siempre. Y ya he vuelto a, ya lo digo otra vez, a José y Juan de Chofre Mascota, que son unos amores y enseguida se preocupan y han venido a recoger al animal. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y bueno, muchas gracias a todos. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Sé que a mucha gente que puede parecerle que estoy entero por dentro, estoy muy dolido, muy tocado. Sin embargo, he aprendido en esta vida dura que llevo a controlar, entre comillas, las emociones, porque ante todo están los que siguen vivos. Venga, nos vemos. Y bueno, amigos, antes de terminar con este vídeo triste, ahora hay una variante, hay una variante, ya no está el beta. Podéis ir a ver el vídeo del beta, que hablo de Adamis, ya de hace un año, está el alfa, el mediador y el beta ya no está. Y ahora hay una variante diferente que tengo que estudiar y que tengo que comprender. Ahora está el alfa, con el mediador y con el seguidor. Así que ahora pasarán cosas. Aramis nos enseñó muchas. Y esta, esta nueva vida sin él, es otro aprendizaje, tanto mío como de ellos. Os iré contando. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no le abandones. Nos vemos.